Le doy la bienvenida a nuestro compañero, colega, penalista, doctor Tomás Pérez Bodria, militante político, político, y también se ha desempeñado en colegios de abogados, y más que todo un compañero de militancia, que eso sí que vale la pena. Tomás, ¿cómo estás? Hola Héctor, ¿cómo estás? Bueno, lo último es lo único que realmente vale la pena. Sí, yo digo lo mismo, ¿viste? Te iba a decir, bueno, ¿viste? La coyuntura para mí es interesante invitarte porque tenés una visión muy sincera de las coyunturas políticas, y estamos en algo como puede ser una especie de estado de orfanda, se podrá decir en el campo nacional y popular, no es nuevo, no es nuevo, a veces las dirigencias nacen de las crisis, de las crisis más profundas surge un dirigente que no se esperaba. Hay por ahí dispersos algunos, digamos, grupos que podrían encaminar la cosa, pero ante el avance de esta antipatria está terrible el asunto. ¿Cómo lo ves vos, Tomás? Comparto con vos, en el caso de la Argentina particularmente, también se ve en otros países, pero en nuestro caso ha habido, han sucedido varios acontecimientos. Me parece que en primer lugar hubo una derrota electoral de la que no nos pudimos recuperar como movimiento nacional, pero no me refiero a la derrota del 2023, que es una consecuencia, me refiero a la derrota del 2015, cuando Macri gana las elecciones por un punto a Scioli, que de alguna manera instaura los inicios, o quizás algún tipo de prosecución, pero creo que podría señalarse esa fecha como el inicio, de un avance muy importante de un modelo político-económico que el macrismo puso en movimiento que Alberto Fernández, no sólo no... Alberto Fernández y el gobierno del Frente de Todos, no sólo Alberto Fernández, no sólo no contravino, sino que mantuvo, y en algún aspecto consolidó, y en el que la aparición abrupta de una verdadera bestia como Milley, que no tiene la menor idea de mi opinión, porque es la política o no es nada, sino que es un cisne negro que apareció en el plan, en el curso, e hizo avanzar fuertemente este plan, que es nada más y nada menos que la instauración de un modelo extractivista, agroexportador, colonizado, geopolíticamente dependiente de Estados Unidos e Israel, y por supuesto Inglaterra en alguna medida, en alguna buena medida. Eso hace que la dirigencia del movimiento nacional haya entrado en crisis, evidentemente, y una crisis profunda, yo creo que es una crisis de representatividad, si no de legitimidad también, muy fuerte. Creo que en ese terreno, en ese trayecto, ha habido un hito importante, que yo creo que de alguna manera responde a distintas circunstancias, que podemos, ya creo que alguna vez hemos hablado, pero podemos profundizar, que es la nominación de Alberto Fernández por parte de Cristina Fernández de Kirchner, aquel, para mí, aciago, sábado 18 de mayo de 2019. Porque creo que eso marcó, a su vez, la punta de lanza de lo que viene a suceder después, que es una defección tras otra de las aspiraciones populares puestas en la custodia de lo que crece la mayoría de nuestro pueblo, que yo, con razón, a partir de la experiencia 2003-2015, que era el gobierno depositario de los intereses nacionales. Y bueno, a esta altura, obviamente, en ese marco, la derrota política de noviembre del año 23, vino a poner el mundo, con un fulano como Milley, que creo que no estaba en los planes de Mark Stanley y de Laura Richardson, apareció abruptamente, digo que no estaba porque entiendo que estos planes de Estados Unidos son los que puso Mark Stanley aquel 18 de agosto de 2022 en el Concilio de las Américas, que funcionó en Buenos Aires, durante el mes de agosto, el 18 hacía tres días que Massa era ministro, y les dijo claramente a ambos, a Massa y a Rodríguez Larreta, que son los que hablaron primero y que pretendían gestionar un acuerdo político después del 2003, político y económico. Y Manestán le dijo con toda claridad y sin sonrojarse, no, muchachos, ustedes tienen que ponerse de acuerdo ahora, porque Europa necesita, sobre todo por la guerra de Ucrania, los recursos que ustedes tienen, y Estados Unidos es el vehículo adecuado. En ese plan, por supuesto, está, digamos, la lucha geopolítica que lleva a Estados Unidos en el nuevo tablero geopolítico internacional, tratando de no perder tanto terreno y, por lo tanto, afirmándose en lo que ellos consideran que es su patio trasero, que es nuestra región. Bueno, en eso estamos, mi querido Héctor, creo que es imprescindible una renovación dirigencial, yo apuesto mucho a los nuevos dirigentes, a los sub-50, de alguna manera, que están, a veces están y no los vemos, pero están. Ah, yo creo que en las regionales del interior de la CGT, en las bases de los movimientos sociales, en sectores de clase media que, viendo la realidad que están sufriendo, empiezan a reflexionar. En fin, en general cuando digo esto se me responde, bueno, no, pero en realidad es una aspiración de deseos, no se ve ninguna diligencia. Y yo digo, ¿qué diligencia nacional y popular se podía ver antes del 4 de junio de 1943? Cuando el grupo de oficiales liderados por Perón, el GOU, da ese golpe contra la dictadura de ese momento, porque era una dictadura disfrazada, de democracia, después de la famosa década infame, tras el derrocamiento de Yrigoyen hasta el 43, ¿quién podía prever en ese marco que había una diligencia nacional? Compañero Tomás, podemos traerlo más acá. Yo, cuando volví de la guerra, fui a las marchas contra la autoamnistía de la dictadura cívico-militar, y bueno, me dejé llevar por lo que yo consideraba que era lo necesario en el país, que era discutir la deuda externa, plantear el juicio a las juntas, y generar un esquema de producción y consumo. Como todos sabemos hasta cuándo duró eso, que hubiera durado del 83 hasta el 84. Pero yo ni se me ocurría acercarme al peronismo, no porque yo no lo hubiera visto, el peronismo de los 70, el peronismo de los compañeros que fueron a recibir a Perón, sino que el peronismo que había quedado era una burocracia y era cierta dirigencia que la habían dejado ahí los mismos militares. Entonces yo no podía entonces hasta que con los errores y aciertos de Cristina con los aciertos y errores de Cristina me refiero y de Néstor obviamente hasta que no aparecieron eso, yo ni me acercaba al peronismo, fui enemigo del menemismo pero enemigo acérrimo, tan así que me acerqué al frepaso, ¿me entendés? Era enemigo cuando escuché a los ocho diputados que estaban en disidencia. Entonces por eso te digo, así como vos hablás del 43 y es cierto porque venían de la década infame, yo creo que en cierta manera el kirchnerismo trajo una esperanza y una ruptura, ¿no? No sé, ¿qué pensás vos? Sin la menor duda, a mí me pasó exactamente lo mismo que a vos, yo soy peronista de cuna, pero siendo concejal cuando finalizó mi mandato era congresal nacional del partido, Cafiero lo presidía, cuando Menem manda las naves a Irak de un modo tan rastrero como el que ahora utiliza Mirai para mandar aviones a Ucrania o cosas por el estilo, renuncié a la congresaría y renuncié al partido, yo en realidad no estoy afiliado desde entonces porque me opuse furiosamente igual que vos a lo que fue una entrega no sólo del patrimonio nacional por parte del menemismo, sino a mi juicio y como peronista de las banderas del peronismo, lo cual es quizás más grave porque nos dejó sin herramienta y evidentemente estaba con el mismo decreimiento que vos después de que Alfoncín justamente había antes de Menem porque esto yo creo que los 40 años de democracia con el interregno del 2003-2015 en muy buena medida fueron fueron el ejercicio de una democracia obviamente totalmente condicionada por el imperio y yo creo que me gusta recordar siempre la anécdota que cuenta Horacio Robelli Horacio Robelli era el segundo de Bernardo Grispu primer ministro de economía de Alfoncín que fue un gran patriota y que hizo lo imposible para desconocer por lo ilegítima la deuda externa que habían dejado los militares que Isabel la dejó 7.000 millones de dólares y los militares la terminaron desde la dictadura en 44.000 totalmente ilegítima una deuda odiosa en términos de lo que esa definición significa en materia de derecho internacional bueno vino a verlo a Alfoncín el embajador norteamericano exigiéndole que se reconozca la deuda a verlo a Bernardo Grispu y Bernardo Grispu lo echó a patadas ese día lo cuenta Horacio muchas veces porque él estaba presente bueno que ocurrió que al día siguiente estaba Surruy en lugar de Grispu y la deuda se reconoció y eso fue una atadura durante toda la democracia la levanta justamente Néstor pagándola al Fondo Monetario Internacional pero en mi opinión lamentablemente y no lo adjudico digamos a ninguna intencionalidad sino ni tampoco a la falta de decisión sino que yo creo que probablemente no se pudo pero lamentablemente se le dejó un país totalmente desendeudado a Macri sin haber hecho sin haberse hecho cargo el Estado Nacional de las estructuras que hubieran permitido mantener los avances que en materia de todo tipo de derechos y de redistribución de las riquezas había logrado Néstor y Cristina ¿cuáles son estos elementos? básicamente y lo que hizo Perón en el 46-55 lo que llevó adelante la estatización del comercio exterior fundamental hoy lo vemos más que nunca no hay dólares la estatización de la energía no hay ningún proyecto nacional que pueda llevarse adelante sin energía barata la estatización o nacionalización de los ahorros bancarios el gran drenaje de estos últimos años es a través de los bancos las LELIC los PAS etcétera etcétera se están robando todo ahora y rápido acelerar pero es la misma historia no lo hizo antes justamente el actual ministro de economía cuando fue el ministro totalmente y Sturzenegger que por qué se yo y lo hacen lo carcan es el mismo modelo más allá de las novedades que nos trae el manejo abrupto de mi ley el mismo modelo que Martínez de Hoz implementó durante la dictadura que Macri implementó durante su gobierno y ahora lo mismo la famosa bicicleta financiera en un país que ya está agotado bueno estamos en esa situación con un riesgo muy grande porque precisamente no se ve todavía una dirigencia nacional capaz de defender los recursos naturales que tenemos y además de postular fuertemente un nuevo modelo donde haya una verdadera redistribución de la riqueza buscando que de lado esa famosa si te voy a decir algo que te va a gustar cuando hablaste de Alfonsín Zurril me sonó Alberto Guzmán cuando dijiste no investigación asunción de la deuda eso te gusta vos vos lo dijiste de entrada directamente vos lo dije de entrada pero además yo no se lo adjudico solo a Guzmán Guzmán lo trajeron para eso pero fue lo mismo digamos que fue lo mismo el reconocimiento de la deuda claro y si bueno es que es la historia de estos tiempos el sometimiento en nuestros países no se hace a partir de invasiones militares sino a través del endeudamiento es uno de los mecanismos clásicos del imperialismo si y empezó con el explícito Barin Brador eh Barin Brador si sabes una cosa que te quería comentar viste que cuando acá hablan del fraude en el extranjero y vos hablaste de las elecciones de 2015 señores esas elecciones fueron fraudulentas hubo fraude hecho por la esposa de este allá en Córdoba la esposa de ¿cómo era? el que fue gobernador de la Sota de no, no el otro Schiaretti por la esposa de Schiaretti que estaba a cargo de porque lo denunciaron y decían mirá que acá están llegando planillas que este no tienen nada que ver con los votos y hubo fraude en la ciudad de Buenos Aires y aquel que fue víctima de fraude que fue este muchacho el que ahora firmó el que se oponía a la ley base y votó todo como es este el de acá de Capital es radical ¿cómo se llama? ah, sí el de la 125 sí, exacto estamos viejos los dos no nos olvidamos este ese muchacho le hicieron fraude un fraude terrible y lo reconoció y acá empiezan no, porque hay fraude allá hay fraude acá muchacho Macri llegó con fraude vayan y lean estudien el tema fregó con fraude ¿le alcanzó? bueno yo creo que es lamentable ya que tocaste ese tema que va directamente a la cuestión de Venezuela este realmente estos días me llamó mucho la atención este la cantidad de análisis que se hacen desde el punto de vista republicano electoralista de la necesidad de exhibir las actas etcétera etcétera cuando está claro que la situación de Venezuela estos que hablan de fraude y no ven el fraude interno la situación de Venezuela no se trata de una cuestión electoral sino de un enfrentamiento de un imperio y un país que trata de ser soberano con todas las fallas internas que pueda tener y que vino existiendo hace muchísimos años el muchacho que fue embajador de Estados Unidos Martín Lustó Lustó claro o sea vos hablás de la llegada justamente del macrismo que el macrismo aquí hay un doble mecanismo que vos también lo hablás siempre primero hubo saqueo financiero y el saqueo financiero permite el saqueo de los recursos naturales a través de la deuda externa y eso llegaron con un lo que pasa lo que decían muchas veces es que si la diferencia del 1% 1,5 que fue lo que tuvo Macri le sirve para disimular pero acá hubo fraude cállense la boca muchachos porque Macri llegó con fraude recordemos que hubo un reconocimiento súper apresurado de la victoria macrista por parte de Scioli que todavía tendría que tener una buena explicación bueno yo quería decir eso sobre el tema de fraude después habíamos hablado que este periodo de crisis había tres cuestiones que eran fundamentales que es un poco lo que vos hiciste en cuanto al tema de la crítica de ver por qué las causas para no cometer los mismos errores el acuerdo programático creo que ya es tiempo de empezar a decir bueno nuestro gobierno va a tener tales y tales ejes que podrán tener por ahí circunstancias excepcionales pueden hacer que se varíen porque nadie sabe lo que es el futuro pero los ejes son esos y por último plantear en algún momento en el campo nacional y popular una elección de candidatos con una importante apertura que permita que corra aire digamos legítimo son tres puntos no sé si vos compartís hacer un análisis crítico de las causas de la derrota el acuerdo programático y hacer internas abiertas no sé qué pensás vos internas digamos yo creo que el primer punto las causas de la derrota yo no las veo en el plano electoral yo creo que fue mucho más grave que una derrota electoral fue un quebranto de lo que tenía que ser la estructura básica de un movimiento nacional que es la conjunción de dirigencia dirigidos en pos de un objetivo común que nunca estuvo explicitado a partir del 2019 antes del 2015 probablemente desde la oposición alguna cosa hubo creo que es más grave que una derrota electoral porque si fuera solamente una derrota electoral probablemente siempre hay una dirigencia de recambio en el marco de un conjunto que comparte ideales que comparte metas que comparte principios para resolver el problema en una próxima u otra elección pero acá estamos en un problema mucho más grave que es que no tenemos norte como movimiento nacional es decir vos decías recién creo que como segundo punto bueno cambiamos la expresión no tenemos sur aunque en general se ubican a través de la grújula por el norte no tenemos sur está muy bien lo que decís no no está bueno lo que vos decís también por eso igual nos entendemos estamos diciendo lo mismo al no tener un objetivo claro no tener incluso una identidad clara pero fíjate Héctor vuelvo a Venezuela porque es un tema interesante para advertir esto sobre esto que estamos hablando la disparidad de criterios que hay entre los distintos referentes del campo nacional y popular incluso algunos de izquierda también donde confunden con una facilidad enorme lo que está en juego y eso que pasa hacia el exterior hacia la situación que vive la región también pasa hacia adentro recordemos que hemos llegado a una instancia en la que un señor que hace se reivindica como un tipo coherente porque hace 10 años que viene hostigando a Venezuela y saca un comunicado con el Frente Renovador haciendo gala de eso que recibió a Elisa Trota embajadora de Guaidó en el año 2019 junto con otros funcionarios del gobierno macrista en ese momento y que además como premio a su función como ministro de economía acaba de ser o hace unos un par de meses cuando temió su gobierno acaba de ser empleado por uno de los grandes fondos buitres que merodean por nuestro país y por la región y lo pusimos de candidato a presidente eso te define la enorme crisis de identidad que tiene el movimiento nacional que es mucho más profunda en mi opinión que una mera las consecuencias de una mera derrota electoral con todo lo grave que puede ser es decir la derrota electoral del peronismo del movimiento nacional es la consecuencia de ese quebranto previo y si no se resuelve esa situación de fondo seguramente seguirán otras derrotas electorales y aún algunos triunfos que esconderán también una derrota como fue el 2019 bueno hay una lección de la historia que nos enseña Evo Morales y nos enseña Lula caían derrotados por ser coherentes eran siempre siempre decían bueno nosotros tenemos esta línea no hacían actualizaciones no eran muleto de la derecha es decir y el PT no ganaba no ganaba el PT no ganaba este Evo hasta que ganaron siendo ellos mismos y eso tiene un poder te da cierto poder ¿no? mirá yo creo que te da mucho poder porque si sos vos mismo un referente de los intereses populares lo que estás ponderando es el poder popular que si vos te fijás incluso entre nosotros entre nuestros dirigentes nuestros compañeros cuando se habla de los poderes reales nunca se computa el poder del pueblo se dice es la embajada son los fondos buitres son los sectores económicos concentrados entonces yo creo que ahí hay una falta de confianza en lo que es un verdadero poder cuando se empodera a ese pueblo y me parece que por ahí pasa parte de esta crisis a la que nos estamos refiriendo si además eso se veían las concentraciones durante el 2004 entre el 2003 y el 2015 el poder estaba ahí en la calle vos sabés que es muy gracioso ¿no? que Estados Unidos y siguiendo Estados Unidos o siguiendo cierto progresismo yo no soy progresista te digo a mi el progresismo me alcanzó hasta el 85 después me fui a la mierda yo soy del campo nacional y popular creo que el problema de la independencia nacional en América Latina es fundamental y o sea el tema nacional es fundamental no el tema nacional vacío ni haciéndose el gallito como Guillermo Moreno sino el tema que tiene que ver con la economía la política exterior con el nivel de vida de los derechos y nuestra forma de ser argentina y nuestra cultura entonces yo me corro del progresismo porque el progresismo se pelotudece por esa ideología genérica que tiene pero yo lo respeto lo que pasa es que no soy hace años hace del 80 y del 85 me fui porque el renovación y cambio era progresista pero yo no soy progresista es decir respeto los valores que pueden traer algunos temas específicos que tiene el progresismo pero para dar esta lucha se necesita el movimiento nacional y popular no se necesita progresismo y vos fíjate Estados Unidos impiternamente ha dicho que democracia es todo régimen que está de acuerdo con sus intereses y estos muchachos vienen a plantearnos a nosotros en una lucha por la independencia como si fueran condiciones como te puedo decir de laboratorio como no van y votan de manera pristina muchachos hay una lucha por la independencia y después hay otro problema que el sinvergüenza este de mi ley usa cualquier tema para cubrir el saqueo que está haciendo del país no sé qué pensás vos sobre este tema de la democracia en abstracto de los progresistas no yo estoy de acuerdo con vos yo creo que los progresistas viven navegando por las nubes de luda como diría Saad no es cierto es decir mirá el otro día estaba escuchando en un programa de radio con un conductor muy piola en un conversatorio con dos intelectuales y me pareció una cosa hablamos sobre el tema de Venezuela bueno algunas elocubraciones tan enredadas tan tan imbricadas en un intelectualismo que parecía que todos construyen como para desilucir inteligencia sin darse cuenta lo simple que es en realidad la unicuidad que debe tener todo latinoamericano sobre todo si se dice progresista nosotros somos del movimiento nacional y popular y no dudamos pero si se dicen progresistas no pueden dejar de ver lo que significa Estados Unidos su incursión en la región y particularmente en la que lleva adelante Venezuela como para hacer tanto tanto recorrido intelectual o intelectualoide y desconocer la realidad lo mismo pasa acá lo mismo pasa acá es decir están muy bien todos los derechos de cuarta generación que defiende el progresismo pero muchachos nadie habla de defender nuestros recursos naturales de hermanarnos con los países de la región para que la Antártida sea de la región de todos nosotros si compañero esos derechos de cuarta generación requieren de una base material y eso te lo da la lucha por la independencia porque si vos no luchas por la independencia ve lo que está pasando ahora este reventó todos los derechos de cuarta generación lógicamente por eso yo decía las carencias en ese sentido que tuvo nuestro gobierno en 2003-2015 que posibilitó que Macri en 10 minutos con la colaboración de Massa por supuesto cuando negociamos los buitres en 10 minutos de por tierra con todos los avances que se habían hecho durante el 2003-2015 ya no solo de los derechos de cuarta generación sino también de los avances en materia de soberanía política y económica entonces tenemos que entender que hay que generar una situación primero de resistencia no solo a mi ley o no a mi ley particularmente sino al modelo en curso porque lo que tenemos que estar pendientes ahora yo personalmente creo que mi ley no le queda demasiado tiempo porque es extremo lo que está haciendo porque la situación en la microeconomía no en la macro que es lo que le interesa a la gente la microeconomía que va al supermercado la farmacia todos los índices dan para abajo va a generar una reacción pero como no tenemos una dirigencia que esté anticipando esto del mismo modo que la pandemia la aprovechó a la derecha en este caso va a pasar exactamente lo mismo lo que está en curso es el modelo avanzaron de un modo impensado con el cisne negro que significó mi ley pero lo van a lo van a van a hacer lo necesario para mantenerlo a partir de esos avances y no retroceder el modelo de saqueo de nuestros recursos naturales fundamentalmente y de alineación geopolítica con Estados Unidos y Israel entonces el problema es como nos defendemos de eso porque la alternativa que va a ser Villarroel o el que salga en un entente que arme Moreno en la asamblea legislativa bueno no va a estar mi ley pero va a seguir el plan el plan que tenía previsto Mar Stanley y Laura Richardson y que expuso como te dije hoy claramente en esa reunión del Consiglio de las Américas el 18 de agosto del año 22 vos sabés que en nuestro programa consideramos hablando un poquito de geopolítica mundial que la estrategia actual de los Estados Unidos en realidad sigue un lineamiento viejo que es el mismo lineamiento que hizo en la segunda guerra mundial y después en la llamada guerra fría cierra toda Latinoamérica a nosotros nos queda claro por el dispositivo de seguridad que tiene su punta sur en Malvinas esa parte la cuidan los británicos y este lleva Europa Occidental lo más que pueda hacia el este y eso lo considera su región y después está las otras zonas en disputa con Rusia y con China y después bueno está ese eje que vos otra vez lo dijiste nuevo que puede romper también en parte que es Brasil la India y Sudáfrica que le preocupa mucho a Estados Unidos porque si Brasil se libera le rompe esa estrategia continental que siempre ha tenido por eso se quieren situar como vos sabes en el Paraná porque vos sos parte del movimiento federal por la soberanía nacional y varios movimientos de defensa del manejo de los recursos naturales a través del Paraná y se han situado ahí para poder cerrarle la canilla si es posible en las exportaciones de Brasil hacia China entonces la idea es que yo no creo que los gringos estén débiles yo creo que los gringos están haciendo una estrategia para establecer su zona en esta realidad mundial y a partir de ahí sí avanzar y atacar como han hecho siempre entonces ¿qué pensás vos? yo creo yo creo que Estados Unidos como imperio dominante unívoco que se vio claramente particularmente a partir del ataque a la Torre Gemela donde por supuesto después de la caída de la Cortina de Hierro pero desde ese momento hasta estos últimos años la unilateralidad primó de un modo clarísimo yo creo que no, perdóname yo creo que eso fue más un verso de los yanquis porque Rusia nunca dejó de ser Rusia y China nunca dejó de ser China eso fue más un verso de autopropaganda de los yanquis ya estaban ahí los contrapesos China estaba construyendo pero recién en los últimos años logra obviamente que es un proceso largo logra una preeminencia que termina con la unilateralidad claramente y al terminar con la unilateralidad sea 2001 o antes como empezó mucho antes en realidad obviamente que hay una declinación de Estados Unidos no cabe ninguna duda históricamente por otro lado los imperios cuando empiezan a declinar pueden variar los ritmos pero no paran de declinar yo creo que Estados Unidos se hace fuerte en la región básicamente a partir del trabajo que se hizo durante muchísimos años que capturó la mente de dirigencias y parte de la población yo creo que Hollywood hizo mucho más en función de la dependencia de nuestra región con Estados Unidos que cualquier submarino nuclear que puedan mandar colonización ideológica claro y sobre esa base se están peleando ellos fijate vos que uno de los objetivos centrales que tienen es precisamente interrumpir el avance de China particularmente en los intercambios comerciales con países de la región cosa que está fracasando y en ese sentido es que tiene una gran importancia el resultado electoral de Venezuela porque si Venezuela fuera derrotada si cayera el gobierno de Maduro quedan totalmente aislados o se constituyen en una presa mucho más simple tanto Colombia el gobierno actual de Gustavo Petro como el mismo Brasil que son países dimítrofes de ellos y tienen que ver con el enlace vos decías al Paraná quedarían totalmente encerrados porque en el sur de ellos es Argentina por eso yo me ubico tanta importancia a la victoria electoral de Maduro más allá de las críticas que sobre todo los progresistas puedan hacer en el funcionamiento interno de Venezuela que no me interesa para nada en este momento en este momento pelotudeces estamos en una lucha por la independencia y se pone yo me hubiera gustado que le hicieran esas críticas a San Martín a Belgrano que te fusilaban y decían no pero este prurito acá ¿sabe qué? una vez que Belgrano está bien Belgrano se mandó cagada como la de la capitulación de Salta pero de todas maneras cuando agarraba a alguno que había jurado no tomar las armas lo fusilaba mirá yo creo que hay que retomar digamos nuestra mejor prosapia histórica ¿no es cierto? la de Belgrano la de San Martín para mí la de Moreno la de la de la de Rosa por supuesto escuchame ¿cómo es posible que a mitad del siglo XVIII se haya enfrentado a las dos potencias más grandes del mundo en ese momento y se le haya vencido se le haya obligado a tirar 21 canales a desagraviar a la confederación y ahora estamos regalados con una potencia que con todo lo importante que es no es la única del mundo y no es la única que está en la misma dirección entonces hay que ser astutos creo que Luna está trabajando bien en ese sentido Petro también Bolivia es un estandarte que lamentablemente están ahora con estos fuegos internos que nos preocupan pero por ahí va el camino por ahí va el camino o decir esto es otra vez esta famosa este frase o contradicción patria o colonia y es patria latinoamericana en mi opinión o colonia liberación o dependencia liberación o dependencia yo vos sabés que cuando en los 90 cuando los menemistas cerraban todo y te decían se cayó el muro de Berlín se cayó el muro de Berlín yo le decía me chupo un huevo que se haya caído el muro de Berlín este porque la lucha acá es otra este yo le decía miren ustedes por tanto negar liberación o dependencia van a hacer que esté más vigente que nunca eso le decía si claro porque en la medida que sos dependiente pero hay un pueblo con espíritu de independencia esa contradicción está vigente bueno yo soy optimista en el fondo porque no veo que haya cuando me dicen bueno pero los pueblos están derechizados bueno no lo veo yo cada elección que hay en la región y también en el mundo en muy buena medida veo que se vota en sentido contrario a la derecha se vota en función de intereses nacionales o no ganó Gustavo Petro en Colombia que tiene 18 bases militares de Estados Unidos no ganó Cedric aunque esté traicionando ese mandato en Chile se lo votó por izquierda Alberto Fernández se lo votó con un concepto nacional y popular después se lo se lo pasó por lo que ya sabemos el mismo Lula que termina con Bolsonaro o por lo menos lo hace retrocedir retoma al gobierno Bolivia que es es víctima de un golpe hecho por Estados Unidos Elliot Mass y compañía en función de su litio y sus recursos y al año vuelve por la vía electoral ¿cómo es que los pueblos se derechizaron? yo no lo veo creo que lo que se está derechizada es una dirigencia totalmente cooptada desde el punto de vista de la conciencia nacional sí sin duda alguna y también estamos dando una lucha especial contra el falso nacionalismo porque el falso nacionalismo este hace que muchos crean por dos o tres cuestiones por ir a fiestas locales en las provincias porque hay nuestras fuerzas armadas que fue un error la política de fuerzas armadas había que haberlas integrado hacerlas orgullosas obviamente no volver para atrás yo cuando hablo sobre la fuerza armada digo muchachos de la fuerza armada ustedes ya tuvieron un conflicto terrible se solucionó lo eligió el pueblo a través de los principios de memoria verde de justicia no apañen a una persona que le abre las venas de vuelta a ustedes que no que los que están ahora en actividad no tuvieron nada que ver con eso y de paso explico las violaciones de Acosta y de varios tipos o la o la el atrocinio de otros que estuvieron en la dictadura y les digo ustedes son defensores del país no tienen nada que ver con esos criminales y entonces si la fuerza armada ya cerraron ese tema y lo dejaron en manos de la justicia bueno tenemos que cerrar a esta gente que bajo un supuesto nacionalismo va y abre eso de un binomio como Videl y Martín de Dios que lo que hicieron es aplicar las estrategias como se llama hemisféricas de los Estados Unidos seguridad nacional y neoliberalismo o sea que es muy gracioso porque eso siempre a los militares compatriotas militares yo lo respeto siempre y cuando cumplan con su función como debe ser y yo creo que cumplen las actuales fuerzas armadas les digo muchachos ustedes dijeron que no había que caer bajo el imperialismo soviético yo estoy de acuerdo con eso pero no se metieron al imperialismo norteamericano son esas cosas que uno tiene que marcar y hay cosas que a mi me duelen este hecho de que hayan frenado la generación de un reactor argentino que se podía exportar el hecho de que quieran siempre apropiarse a través de compañías de nuestro programa espacial es decir se ve tan claro en la línea de decir bueno vos yo digo mi ley está acá para empobrecer embrutecer y reprimir y someter o sea para traicionar esas son las cosas que lo que queda claro en mi ley es que la política no le interesa que crezcamos que haya crecimiento científico ni cultural no le importa nada está para embrutecer para empobrecer y para enfermar y además y esto sugería tu opinión uno puede decir bueno este personaje histórico este engendro como lo definimos en este programa ¿qué es? es un agente representante de intereses extranjeros que él cobra también su comisión o tiene su importancia y que está aplicando a rajatabla planes extranjeros y uno observando y uno observando diría que sí o sea planes de dominación anglosajones y de capitales financieros la mayoría relacionados con el Estado de Israel o es un totalitario que agarró un libro ¿viste lo totalitario? leen un solo libro ¿cómo se llama? y lo quiere llevar a rajatabla como si fuera no sé un experimento pero obviamente en su locura no repara que hay millones de personas que sufren o es un loco total como se lo ve uno no sabe cuánto es de real o de mentira porque vos lo ves nervioso lo ves que cuando piensa no mira cuando está haciendo un diálogo no mira al otro uno lo ve como que está ahí en su mundo como si estuviera dando vuelta a la página de esos libritos que tiene esos dos libritos que siempre recita ¿viste? y que está enajenado en eso la verdad este personaje tan extraño pero que nos está primiendo junto con los demás grupos que aprovechan ¿cómo lo ves vos? ¿cómo lo veo? ¿un loco? ¿un totalitario? ¿un gerente extranjero? ¿cómo lo ves vos? yo lo veo un tipo que habla con un perro muerto muy normal no es sobre todo si lo consultas sobre las medidas políticas que tiene que tomar el país entonces la verdad que lo veo como un tipo muy desequilibrado creo que es un producto que fue tomado por los medios de discusión porque vendía no creo que haya estado en los planes que el imperio tenía para este país creo que fue un cisne negro en ese sentido y que fue aprovechado pero que va a ser descartado rápidamente porque si siguiera mi ley como no tiene ninguna alternativa de salir adelante con ningún plan que no sabemos si es el plan porque recordemos que lo que vendió es un plan de dolarización es un plan de saneamiento del estado ahora dice que es un topo del estado que viene a destruirlo por dentro la dolarización ya no es dolarización es competencia de monedas está aplicando en realidad un plan económico clásico neoliberal que lleva adelante la extracción de recursos financieros para efectivamente después tener que terminar a partir de una hiperinflación como la del 89 en una entrega de los recursos en este caso y me parece que ese es un plan que va a seguir vigente a un ritmo más moderado pero sustentable la continuidad de mi ley posibilita o hace peligrar precisamente la sustentabilidad de este plan porque la reacción ante semejante apriete semejante ajuste semejante brutalidad en un país que además no comparte las características generales del resto de los países latinoamericanos acá hay una clase media que evidentemente es muy fuerte o era muy fuerte y que no va a desaparecer o no se va a dejar desaparecer así nomás aunque no lo vean falta nada más que la gota que rebase el vaso del mismo modo que en el 2001 esa gota fue la protección de los ahorros bancarios y explotó y bueno acá falta una gotita que va a explotar en cualquier momento porque no tiene salida no tiene recursos no hay quien le dé un dólar están esperando que Trump gane a los que le dé 15 mil millones de dólares no se sabe si Trump va a ganar este es otro tema porque ha cambiado con Tamara Jamara Harrison la situación no sabemos está en duda eso y por otra parte este en Gringolandia quien gane nos van a querer cagar ¿te va? sí, pero podría ser podría pensarse yo supongo que lo que están pensando ellos que puede haber un flujo de dinero precisamente para poder mantenerlo para que no haya un retroceso en los términos que ellos entienden por tal de el modelo que está en curso pero me parece que hasta eso está muy problematizado para el gobierno Mauricio Claver casualmente hizo que fue el que posibilitó el préstamo de Trana Macri en el 2018 acaba de hacer declaraciones diciendo miren muchachos él Mauricio Claver que es el hombre de Trump sí, sí, sí las escuché te escucho estoy diciendo que se olviden que es una estupidez que no tiene nada que ver con la realidad pensar en esa hipótesis por lo tanto está en reservas absolutamente negativas está vendiendo ayer vendió 600 millones de dólares 2.200 millones en una semana no tienen cómo sostener esto y a quién se lo vienen los amigos de Caputo ¿no? ¿cómo lo ves? por supuesto están sacando la guita para que se la lleve para concretar la bicicleta financiera porque es precisa la bicicleta financiera te vienen con pesos van a dólares pero necesitan vienen con dólares van a pesos pero necesitan volver a dólares y eso es lo que están haciendo con los dólares que en algunos casos se está diciendo que ya son los que tienen algunos argentinos depositados en los bancos o sea que ya no hay dólares por eso no emite porque lo está tomando de la de la de los propios ahorros bancarios el famoso con la tuya con la tuya claro es una situación límite pero yo no me quiero cegar por eso no quiero perderme en el análisis con Millet porque entiendo que el plan va a seguir en la medida que no surja realmente o pase al frente una dirigencia que entienda que el plan no termina con con Millet y que entonces construye una alternativa en serio la alternativa la que yo te decía hoy en mi opinión creo que no hay ninguna posibilidad de revertir esta situación de postración sino es con políticas absolutamente nacionalistas de preservación de los recursos de recuperación de la energía de recuperación de los ahorros bancarios para que haya crédito y haya actividad y de incentivo profundo a partir de eso el mercado interno bueno la verdad ya llegamos a las 9 que es el final del programa desde ya quiero agradecer tus opiniones porque aclaran un poco ponen siempre el eje por el que tenemos que nunca teníamos que haber abandonado y yo te agrego algo más creo que también a estos gobiernos de derecha alguna vez hay que castigarlos castigarlos en serio es decir ponerlos de ejemplo vos metiste la mano así que el campo nacional y popular tienen los genes ser corruptos y ustedes no estos muchachos que ponerlos viste agarrar a 4 5 10 y ponerlos que fue lo único que se comió y no sé por qué la hija de su hogar y ponerlos en clave y decir bueno eso acá nunca más vos te excediste en el poder cometiste delitos eso acá nunca más entonces vos libertario que haces pelotudo y vas en cana 5 de ellos van en cana y que les quede claro eso también hay que hacerlo me parece no sé que pensar vos para lo cual es indispensable tener otro poder judicial uff tenemos el poder judicial es un instrumento del gobierno de los Estados Unidos el poder judicial federal de hecho Stanley Ibai se entrevista con los jueces federales del interior pero es la fuerza de choque que reemplazó a los militares de la dictadura tal cual y funciona así empezando por Stornelli bueno compañero muchas gracias y ya llegamos al final de este programa y como decimos siempre hay un acto están las autoridades nacionales provinciales municipales los artistas los empresarios y después dicen señoras y señores señoras y señores son ustedes el soberano el pueblo el que quiere vos sabes que siempre esa es nuestra despedida el que quiere a este país porque no le queda otra que crecer y seguir adelante a este país viva nuestra Argentina carajo un abrazo y nos vemos la semana que viene porque esto se va a poner cada vez mejor gracias Tomás un gran abrazo un placer un placer ¡Gracias!